y bueno pues en este vídeo les traigo el tutorial de edición número 3 de kinemaster pro y pues bueno en esta ocasión les voy a enseñar a cómo hacer speed cam y slow que vendría siendo cámara rápida y cámara lenta y también señalizaciones y ahorita les voy a mostrar qué es eso y bueno muchos ya sabrán hacer speed cam y el cámara lenta pero otros no saben ya que un suscriptor me pidió que si podía hacer para el próximo tutorial enseñarle cómo hacer los vídeos a cámara rápida y pues bueno yo le dije que si lo podía hacer y aquí lo traigo y bueno vamos a ver si no si no has visto lo que vendría siendo el tutorial número 0 el 1 y el 2 te recomiendo que pases a verlos para que estés al pendiente de esta sección de tutoriales también aquí abajo en la descripción del vídeo se encontrará el link de descarga de esta misma aplicación que estoy utilizando en este momento para que vayas al corriente de los tutoriales y pues bueno vamos a ver primeramente les voy a enseñar a cómo hacer cámara rápida y cámara lenta vamos a ver simplemente tendremos que seleccionar cualquier vídeo que queramos editar en mi caso yo voy a seleccionar este bueno una vez ya que tengamos nuestro vídeo aquí esto nos va a servir para hacer animaciones creo que así se llama no estoy muy seguro cuando haces animaciones de los hg por ejemplo jugando varias partidas así en cámara rápida te puede servir de mucho esta opción y también cuando la cámara lenta te puede servir para cuando veas algo que pasa muy rápido y lo quieras ver muy bien pues simplemente lo pones en cámara lenta y ya podrás verlo perfectamente y pues bueno vamos a ver para hacer cámara rápida simplemente una vez ya que tengamos lo que vendría siendo el vídeo que queramos poner a cámara rápida vamos a seleccionar el vídeo aquí abajo simplemente lo tocamos una vez como vemos lo tocamos y nos aparecerá nos aparecerán todas estas opciones que están aquí la opción que nos importa a nosotros es la opción de los tres puntitos que es esa opción si una vez ya que le aplasten a esta opción les van a aparecer otras tres opciones que están aquí que es como una especie de reloj pero me es una especie de como de reloj aquí este o un cronómetro no sé cómo de los carros parece pero bueno no importa lo que sea simplemente le pulsamos en esta parte en esta que estoy seleccionando en este momento y cuando ya la hayan apalastado en esa parte les aparecerá lo siguiente si le van a aparecer eso ahora esa barra que ven aquí en esta parte si nosotros le hacemos hacia abajo lo ponemos en cámara súper lenta pero si lo ponemos todo hacia arriba lo vamos a poner en cámara rápida para hacer una demostración voy a reproducir el vídeo en cámara normal que es a velocidad un 1x y pues bueno vamos a reproducirlo para que ustedes lo vean como vemos pues se mueve lo normal que se debe de mover como vemos aquí en pantalla pues son los fps que te va el minecraft pero si nosotros lo ponemos en cámara súper lenta los tres puntitos no se les olviden los tres puntitos la primera opción y todo hacia abajo si nosotros lo ponemos todo hacia abajo pues como vemos se va a ver muy pero muy lento como vemos parece que ni siquiera camina el mono porque está demasiado lento pero también podemos ponerlo a la mitad de lento vamos a para que vean ustedes podemos ponerlo al 50 sí y pues simplemente ahí estará lento pero no tanto pero pues simplemente ahí viene quedando lo que vendría siendo la lentitud aún así está muy genial y pues bueno vamos a ver la siguiente opción o bueno la misma opción pero les voy a enseñar a cómo hacer lo que vendría siendo cámara rápida speedcam bueno nosotros lo podemos poner a ciento bueno a 125 por ejemplo 120 una vez ya que lo hayamos puesto así simplemente tocamos nuevamente el vídeo y lo reproducimos como vemos ahí está un poquito más rápido de lo normal pero esa no es toda la velocidad lo puedes poner mucho más rápido ahorita les voy a enseñar bueno vamos a ver simplemente seleccionamos el vídeo nuevamente le vamos a dar a los tres puntitos le vamos a dar a la primera opción y lo vamos a seleccionar todo hacia arriba si así como lo ven todo hacia arriba y una vez ya que lo hayamos seleccionado todo hacia arriba pues ya reproducimos nuestro vídeo y como vemos se mueve mucho más rápido lo que vendría haciendo el mono no tiene mucha velocidad esta aplicación porque pues simplemente tiene lo que vendría siendo la velocidad normal que se que para que se vea bien el vídeo porque si tú le metes una velocidad exagerada el vídeo las imágenes no se van a alcanzar a apreciar pero pues aquí a la velocidad que estoy grabando en este momento o la velocidad que la puse en este momento pues simplemente se ve muy genial y pues bueno ahí vendría quedando esas dos opciones de cámara rápida y cámara lenta speed cam y speed low o no speed cam y low cam si así es que casi no se hablar inglés pero bueno no importa y bueno simplemente para hacer lo que vendría siendo las señalaciones podremos hacer cualquier un corte vamos a hacer un corte en cualquier parte del vídeo por ejemplo yo quiero hacer un corte en esta parte simplemente pulso las tijeras y le voy a dar donde dice dividir una vez ya que esté aquí ya puedo poner una señalación en este momento cuáles son las señalaciones las señalaciones son unas especie como de imagen que aparece ahí en la pantalla cuando tú estás dando a conocer algo por ejemplo yo digo bueno una cosa nueva que agregaron en minecraft en la barra de hambre y si nosotros queremos dar a conocer dónde está la barra de hambre lo que vamos a hacer simplemente vamos a aplastar lo que vendría siendo el vídeo una vez ya que lo hayamos aplastado simplemente le vamos a dar donde dice fx le vamos a dar aquí en fx le vamos a ir a donde dice etiquetas y le vamos a dar en esta parte que está aquí en esta parte que estoy apuntando con lo que vendría siendo el puntero y bueno ahora sí le vamos a dar ahí y nos va a mandar hacia esta parte déjenme que cargue y bueno espérenme tantito está cargando y bueno una vez ya que estemos aquí simplemente lo que vamos a hacer es irnos al lapicito si nos vamos a ir a este lapicito que está aquí y como les decía por ejemplo si ustedes están dando una información y quieren señalar dónde está algo simplemente pueden hacerlo con estas señalaciones que les voy a enseñar en este momento en esta parte tenemos lo que vendría siendo el tamaño del puntero en mi caso yo les recomiendo 20 o 18 lo que ustedes quieran y en esta parte podemos seleccionar los píxeles o el borrador o el borrador de todo en mi caso yo voy a usar lo que vendría siendo el lapicito y ahora lo que les quería enseñar era cómo señalar una vez que hayamos seleccionado el lapicito y el tamaño del lápiz simplemente lo que vamos a hacer es tocar la pantalla como si fuéramos como si estuviéramos tocándola con un lápiz o lo que sea para colorear o algo lo tocamos la pantalla donde queramos poner lo que vendría siendo la señalación y nosotros nos vamos así de esta manera y pues ya podremos tener lo que vendría siendo una señalación se me pasó decirles que también podemos hacer señalaciones de diferentes colores como las que están viendo aquí ahorita pues yo puse lo que vendría siendo una señalación de color rojo pero ustedes pueden seleccionar lo que vendría siendo cualquier color como vemos aquí en esta parte podemos seleccionar el color voy a seleccionar cualquier color y en mi caso yo voy a seleccionar el color blanco sí y la vamos a dar en terminado ahora para borrarlo simplemente le aplastamos en esta parte y ya se habrá borrado nuestra señalación ahora voy a hacer otra señalación por ejemplo que hay en la parte por ejemplo allá donde está la torre yo quiero seleccionar o quiero darles a conocer que allá está una torre simplemente encierro la torre y como vemos aparece como un círculo depende lo que ustedes hagan pues va a aparecer bueno voy a voy a señalar lo que vendría siendo la torre y bueno vamos a reproducir el vídeo una vez ya que le hayamos dado en terminado aquí en esta parte nos aparecerá estas opciones nosotros vamos a pulsar aquí y le vamos a dar en ninguno para que pues no tenga ningún efecto y se vea muy bien vamos a ver por ejemplo ahí estoy seleccionando lo que vendría siendo la torre de allá al final y pues simplemente ustedes también pueden seleccionar la duración de lo que vendría siendo la señalación aquí simplemente agarran lo que vendría siendo el vídeo de punta a punta y lo van arrastrando hasta esta parte y pues bueno así quedaría estas opciones bueno como vemos ahí está señalando la torre de ya de enfrente y pues nada yo creo que esto vendría siendo todo el tutorial porque les enseñe speed cam y speed low bueno cam low y pues bueno amigos yo creo que esto vendría siendo todo espero que te haya gustado si te ha gustado puedes regalarme un like compartir el vídeo con tus amigos suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y nos vemos hasta la próxima ahora vamos con los saludos amigos ya me encuentro aquí en los saludos si quieres que te mande saludos para mi próximo vídeo simplemente sígueme en twitter que te lo estaré dejando en la parte izquierda de tu pantalla una vez que me sigues en twitter yo estaré compartiendo cada vídeo que suba si tú eres uno de los primeros 50 en dar retweet saldrá saludos en el próximo un saludo para nia para christian craft para zumbi un saludo para caslu para yolo craft para pesca para betito hd para lucarios un saludo para ice creeper para brahan rojas para lex gamer y regatea un saludo para dark zombie para eduardo para isbenha pvp para alex crafter para michael chevez para quemly un saludo para samuel un saludo para alejandro para ángel para kembi kelvin para fenekin fire un saludo para super un saludo para carlos rojas para the purple guy un saludo para kevin andrés para kelly santos un saludo para baruki para lucho un saludo para it's henry para henry para fernando para jose pvp para android 111 para mr panda para miguel gameplay para yuyo 110 para android world para felipe gameplay y gt para carlos mario un saludo para alex rep para daniel gamers un saludo para carlos para jair un saludo para jose un saludo también para de frex un saludo para el gif de killer para fox y 28 para y fresh game en un saludo para axel y pues bueno amigos esos fueron los 50 en dar retweet espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima adiós